Tienen dos minutos para exponer sus argumentos, suena la campana y le toca al otro, elige tu púgil y debate con nosotros. Rinside en el Mañanero Fatality. Manolo, silencio por favor, silencio. Vino de rojo, vino de rojo otra vez, por favor, de maldad. Dale, José. Ay, 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 ay. Que sigan sometiendo y que sigan todo lo que quieran hacer. Pero por qué meterlos presos ahora para que no pasen la Navidad juntos, señores? Piensen en la familia de esa gente. O sea, quienes están acusando, piensen, yo lo digo siempre, ahora están en el poder, mañana puente abajo. Si ustedes estuvieran abajo, quisieran que los metieran para una investigación, porque estamos hablando por investigación, porque todavía no están condenados. Ustedes quisieran que para una investigación a ustedes los metieran presos en Navidad. No, por Dios. Eso fue relajante, yo no lo puedo creer. El independiente comunicador, Eurica. De los pocos que quedan. De los pocos. De los pocos. De los pocos, sí. Hace una propuesta. ¿Verdad? Al Poder Judicial. Al Ministerio Público. Sí. Él entiende. Debieron esperar a enero. Esta no era fecha para proceder con procesos a personas solamente acusadas. Es el debate. Ajá. Se ha hecho viral ese video de él. En esa propuesta patriótica humana. Con los ojos aguados. Él iba a llorar, pero el corte se cayó. No, no se sabe que él tiene la lágrima. Adiós. Y cuando no entra a Amazon y compra pa'l de lágrima. La pide por Prime. En la propuesta de Eury. ¿Debió esperarse a enero para arrancar este proceso? ¿O está bien que se haga en víspera de Navidad? Fili, Rodrigo. Yo pienso que sí. ¿Qué sí? Que sí, que debieron esperar a enero. Sí, pues aquí hay todos los delincuentes que hay por ahí. Que agarren a otros. ¿Por qué tienen que agarrar eso? ¿Eh? ¿Eh? Y eso no perime, eso no perime. ¿Eso está ahí? Ellos no saben para ningún... ¿Ellos no esperan enero para eso? No, no. No, no, porque siempre de la familia se pasa aquí. No, siempre tranquilo. A los tres palillas brindaron las vacaciones familiar. Sí. Y al que se roda un pollo también hay que dejarlo para enero. Ese pollo no está muerto ya como quiera. ¿Qué vas a hacer? ¿Ya se lo comió? ¿Qué vas a hacer? Hay que parar la justicia, hay que pararla hasta enero. Todo, todo lo que tiene que ver con justicia. Póngale entre paréntesis sarcasmo para que no te coman vivo. Sí, sí. La verdad. Sí, porque te vayas que aclarar esto. Porque tú estás siendo bien sarcástico y ahorita... Mira, Sili. Defendiéndolo. Pero perdón. Sí. Y él lo sabe. Yo creo que sí. No, porque puede... ¿Usted cree que es rara o que yo estoy hablando? Puede que no se acercara. ¿Es de verdad? Claro. Es que se roba un salami y tiene... Ya el salami no está atado. Ah, no, pues no puede. ¿Cómo se le entiende? ¿Cómo se le entiende? ¿Cómo se le entiende? Tiene poco contenido. Exacto. ¿No tiene comerciales? ¿No tiene mucha promo? Sí, sí, sí. ¿Entonces se entretiene uno más en enero? Sí, saca más. Claro. ¿Ya hay más presupuesto en enero? Sí, sí. Para enero se aprueba el presupuesto. Todo bien en enero. Adelante, dale, dale. Ay, Dios mío. La dieta viene en enero. Mira, yo quiero pensar que fue relajando. Sí, sí. La otra. Espérate, no. Detenidos en lo que se investiga. Cuando están investigando, sí, se tiene que detener la persona. 48 horas. Sí, pero la media de cohesión va a ser domingo. Por eso, pero me está tanto detenido. ¿Y es la diferencia? Que no está preso. Es detenido. No son 48 horas para poder... Para presentar media de cohesión, pero no la han presentada. No, el domingo la van a presentar, el domingo la van a presentar. Y ya después del domingo habrá uno que se saldrá, otro que dará. ¿Cómo tú sabes que es el domingo? Pues ellos lo anunciaron para dejarlo. Usted informado. Tengo que estar. Él tiene que estar informado. Tengo que estar saliendo, que están bajando. Él me le dio ahí. Él me le dio allá. Él me le dio allá. No, pero yo creo que eso fue una tontería lo que él dijo. Los ladrones tampoco no esperan para robar y que diciembre, ni tienen consideración de uno decir diciembre, diciembre, en enero. Yo no dije que fueran ellos. Yo dije los ladrones. Todavía ellos no se le han aprobado, ¿verdad? Ellos están detenidos bajo investigación. Puede ser que se pruebe que alguno de ellos... ¿Debía esperar cienero entonces? No, debía esperar cienero. Imposible. La justicia puede actuar cuando quiera. Eso fue una tontería de parte. Él no estaba... ¿Y para qué? Diciembre es tan chulo. ¿Para qué van a dañar el diciembre a esa gente? Es infeliz. Sí, sí. Diga usted. Sin embargo... Ay, ay, ay. Voy a decir algo en defensa también de lo que dice Ori. Ah, ok. Pero a Ori se le fue la guagua en algo. Oh. El Ministerio Público respetó una costumbre no escrita que hay en la justicia dominicana. ¿Cuál? En diciembre no se hacen allanamientos. No se hacían. No, fue en noviembre. Fue en noviembre. Fue en noviembre. Fue en noviembre, exacto. Sí. La justicia dijo, espérate, ya viene diciembre. Ya diciembre es mañana. Y hay una ley no escrita. Y hay una ley no escrita de que incluso al que debe no le cobran en diciembre. ¿Qué? Pero no es verdad. No diga eso. No es verdad. No promueva eso. No, pero es verdad. No le digas a mi prestamita. No, no, pero es verdad. Es decir, no se hacen allanamientos en diciembre. Esa ley no llega a los barrios. Y bueno, hay un caso muy famoso, que no lo vamos a hacer aquí en el aire, que pasó por haberle cobrado a alguien en diciembre. Ok. ¿Entiendes? Porque el tema de la familia y eso. Pero eso es diciembre. El Ministerio Público actuó ante diciembre. Es verdad. Porque incluso en diciembre los abogados cogen vacaciones. Sí, 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 sí. Eso es una ley no escrita. Y el Ministerio Público trabaja como... Y a esa ley es que Eury se está aferrando. A esa costumbre. A esa costumbre de que en diciembre a la gente no se le molesta, no se le hace cándalo en la calle. Sí, pero yo fue en noviembre. No se le quité a un carro, pero ellos lo hicieron en diciembre. Así que estuvo muy bien que lo hicieran así. Pero entonces, ¿tú estás de acuerdo con Eury? No, con Eury no. Que debía esperar en enero. No, no. Con la gana que tenían ustedes. No, no. Y además te voy a decir una cosa. Al de Machepa, van a cualquier hora, lo buscan y se lo llevan hasta sin ropa. Ok, ok, ok. Entonces hay que tratar a todo el mundo igual. Ok, bien. Dale. No, en Agüero. No, no. Para tu nombre. Bueno, esto es para todos. No, incluyéndote. Incluyéndote. Pero claro. Claro. Dime, en Agüero. Hazlo, dice la vieja. Hazlo. Oye, lo que sucede. Dos cosas que la gente no se ha dado cuenta. En la campaña empoderaron al pueblo y eso crea cierta presión. Al contrario de lo que la gente piensa, hasta el Ministerio Público va a pagar de esa presión. Está bien que lo allanaran, yo estoy totalmente de acuerdo. Hay otros casos también, para que no se vea partidario, que todavía la gente también los está esperando. Como es el famoso caso aquel de La Vega y el caso de Kimberly también. Escúcheme bien. Hay un toque de queda hasta el 22. Si el 23 aquí hay una revuelta, que el país se incomode, el 24 hay otro grupo que va para adentro. ¿Cómo así? Ay. 24, 25 y 26 hay otro grupo que va para adentro. El mismo día de la noche buena. No importa noche buena. Si el 22, 23 aquí no hay una medida y el pueblo se revoltea por el toque de queda, no hay flexibilidad. Eso va a crear una bulla. Va a calmar eso. Eso va a crear un descontento. Si eso crea un descontento, viene Fukuchú, otra vez otro grupo. Se baja el descontento y nos vamos otra vez con eso. Pero tú estás dando a entender que se está utilizando la justicia. Y este es un gobierno que ha demostrado la independencia de justicia. Cuando yo hablo de justicia, no hablo de gobierno. ¿Y de qué tú estás diciendo ahora? Que la justicia es independiente. Entonces. No tiene que ver con el gobierno. Pero tú estás diciendo que con una estrategia llegue a estas fechas, el pueblo se revoltea, le trancan gente para que se calme la cosa. Es una estrategia que tú estás planteando. Ok, yo te planteo. ¿Tú te has vuelto a recordar de Kimberly? Claro. ¿Quién lo ha vuelto a mencionar? ¿En qué medio se ha vuelto a mencionar Kimberly? Estamos esperando. ¿El caso de la vega se ha vuelto a mencionar? Estamos esperando el deputado del proceso. Entonces yo te estoy diciendo, por cuestiones lógicas. ¿Ustedes qué hicieron? No. ¿Qué hicieron ustedes? Nosotros me ha hecho lo que ustedes han hecho. No hablen de ustedes. ¡Este de ellos! Los diputados de ahora son de un solo caso. Exacto. Hay más casos. Son de un solo caso. Siete casos me dijeron. Exacto. Hay otros. Siete casos. Pero es que es un solo caso el de ahora. Alianza País. Eso es un caso. Este es un solo caso. Porque la Procuraduría tiene siete casos. Que este es uno. El grupito de diez. El grupito de diez. Y hasta demás. El paquetico. El paquetico. La petición de Alianza País no fue casual. ¿Qué pidió Alianza País? Alianza País pidió una investigación contra Leonel, contra de Andino y de Arrua individual. Ese es otro caso que está ahí. Entonces, no lo vamos a politizar. Cada caso va a ser independiente y diferente. Pero no es verdad que desde ahora está entrando. Pero la respuesta. No, porque él no ha dado la respuesta. Ok. Se debió esperar Navidad. No. No se debe esperar nada. No se debe esperar nada. ¿Están saltando? ¿Están saltando? No. Eso fue. Pero con todos los casos. Manolo. Se debió esperar la justicia a pasar Navidad. ¿Está de Manolo? Manolo, debió esperar la justicia. Tú coincides con tus enemigos. Revísate. O sea, tú estás coincidiendo con Manolo. ¿Y tú estás coincidiendo con Navuero? Pero él no ha hablado con quien le ha dicho nada. Vamos, responde, responde. Claro. Cobarde, responde. Tú vas a responder. Yo voy a responder. Claro, todo el mundo. Yo estoy condicionado. Yo voy a responder. No, no, no. Y no asocie la justicia con... Yo me voy a ir. Yo voy a mirar el iris de tus ojos. No, mire mi iris. Primero responde tu mano. No asocie la... Porque tú tienes una mala maña y llevas un tiempo en eso. No asocie la justicia con los partidos políticos. No asocie eso. No, eso lo haces tú y toda tu familia. No, no, tú eres. Mira lo que te hago. Yo no lo hago eso. Adelante, Manolo. Todo lo de Jesús. Obviamente, yo no voy a hablar ni con sarcasmo. Yo voy a hablar directo. Todos sabemos que uno tiene calidad moral en este país. No. No hablas así. No se entiende. ¿Y por qué? Pero este compañero de mis horas... ¿Este compañero mío no la tiene tampoco? ¿Y tú qué tiene? ¿Y tú? No, no, de la puta, directo. Cuidado, cuidado. ¿Y tú qué calidad moral? Cuidado. Tú lo ves que me estás cuestionando. ¿Eh? ¿Me estás cuestionando? ¿Lo ves? Pero respóndeme. No cuestiones a Manolo. Por él que deje de cuestionar. Oye, está contaminando mi comentario. Ok. Manolo, no cuestiones a Nahüero. Tú sabes que no tienes moral para cuestionar a nadie. Cuidado. ¡Ey! ¿Tú no estás dejando que me cuestiones? Por favor, señores. No se vayan a... Sí, no, no. Me siento... No, no, no. Responde, responde, responde. Y dígate a la nueve. Responde. No fue indignador. Responde. Mira. No es hora. Obviamente, entonces... Mira, el poder judicial, el poder comunicacional del país, todos los podores, se ríen de esa rutinita. Pues una rutina. ¿Cómo rutinita? De chachara. Pues una rutina. Pero Ariel te dijo algo muy válido en eso. Es una costumbre. Es una costumbre. Exacto. Es una costumbre no escrita. No escrita. Es una costumbre no escrita. Una costumbre no escrita. Ariel no se ha definido. Ariel no está claro. Yo estoy de acuerdo. Ariel está confundido. Que sigan el proceso. Responde. Pero una costumbre no escrita. Obviamente, está bien porque la justicia se va haciendo un trabajo. Los hechos no son por fecha. Los hechos son por realizaciones. Usted ha acusado. Vuelvo y repito. Usted es acusado porque ellos son acusados. Usted es acusado de un hecho y la justicia te llama para responder. No importa la fecha. No importa la fecha. Entonces, estoy de acuerdo que si obviamente en el país entero está de acuerdo. Hasta él está de acuerdo. Hasta él está de acuerdo. Ahora viene tú. No vengas, llamas. En el 809-333-157. Desde el interior sin cargos. 1-809-200-157. Y nuestra línea internacional. 1-833-867-157. Mañanero, buen día. Son de los días que yo tengo que faltar. Buen día. ¿Qué hay, mañanero? Aquí está el chip. Pero, mi hermano. Dale, mi hermano. Lo primero es que, Eury, yo quiero decirle que hay muchos psiquiatras baratos y económicos. Está loco, está loco el tipo. Porque esa gente no tuvieron pasión y con pasión para robarnos hasta la canasta lavideña del diciembre pasado. Buen día. Buenos días. ¿Está usted de acuerdo con la propuesta de Eury de que se debió esperar a pasar Navidad para las investigaciones y llevarse gente a investigar? No, no estoy de acuerdo. Porque aquí, lamentablemente, al hijo de Macheta, como decía uno por ahí, al hijo de Macheta lo agarran hasta por un huevo que se roba. Entonces, los funcionarios también hay que tratarlo de la misma manera. Porque son seres humanos, igual que nosotros. Hola, buen día. Hola, buen día. Sí, buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Bueno, mi punto de vista, no hubo ningún problema con que el proceso se lleve a cabo en estas fechas. En vista de lo siguiente. A lo mejor estas fueron las mejores fechas para ellos hacer lo que se presume que hicieron. Y en lo siguiente, ¿cuántas familias afectadas no sufrieron en estas fechas por los temas del caso de salud, por los temas de los casos energéticos? Entonces, cada persona cosecha lo que siembra en su debido tiempo. Buen día. Buen día. Buen día. Dale, mi cielo. Dale, mi amor. Ah, buenos días, Boli. Yo estoy llamando para dar mi opinión. Es un país, lastimosamente, que es de doble moral. ¿Por qué digo que es de doble moral? Bueno, porque se critica y se cuestiona la manera de los arrestos, pero no saben que en países industrializados le rompen hasta las puertas y la tumba le sacó un bimbán. Y el caso del expresidente de Perú, que se dio un tiro cuando entraba a la habitación a ponerse la ropa. También, otro punto de vista que hay que ver, que Francia, lo que estaba haciendo... Mi amor, pero bebe tú un jarabito. Sí, lo hacen rinco. Un broncochen. Bebe un broncochen. Un poquito malito. Un poquito malito. Sí, mi amor, no te pregunto. Adelante, adelante. ¿Taló? Sí, sigue. En Francia. Francia no tiene acuerdo de extradición. El ex procurador se va del país. Venga. Se va del país. Él lo negó, él lo negó. Y va a ser fácil traerlo de nuevo. No, él lo negó, él lo negó, él lo negó. Y ve al médico y dice que... Está malita. Está jodona. Está jodona, está jodona. 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 Te habla el presidente de Corraín de Cleveland. Manolo. Revisa el DM. Que revise el DM. Que me lo revisaré. Me mandó un mira cómo me tienen. Ese no. No, no, no. Pero yo le tiré. Ok, bien. Mandó el por el mundo. Dale. Pero a esos funcionarios vieron detenidos. No han apretado todavía. Pero se esperó el 16 de diciembre para poderlo someter. 16 de diciembre esperaron. Entonces por este diciembre, o casi diciembre cuando lo detuvieron, entonces están peleando. Estuvieron 16 esperando. Está bien ahí. Hello, buen día. Buenos días, mi familia. Dale. ¿Qué es lo que hay? Realmente es cruel para esas pobres personas que los sometan o que intenten someternos a las alegadas acusaciones. No obstante, el pueblo está contento. Entonces que sufra, que sufra que eso ha hecho bien. Y que todos nosotros dominicanos golesen y que ellos están sufriendo. Hello, buen día. Corídez, acá. Adelante, Corídez. Oye, me parece bien, como les recuerden, que esta es una Navidad atípica. Y por ende, había que hacer ese trabajo. Y mandar una señal. Que no hay momento ni oportunidad. A la gente que hace las cosas mal hechas, hay que darle fuerte. Tiene otro grupo. Y que quien sea culpable, que quede en libertad. Ahora, el que sea inocente, que quede en libertad. Pero el que sea culpable, tiene que pagar. Le cabe de tres a veinte años. Sigo en sintonía. Mira, yo te voy a dar mi opinión. Es porque tengo que ser responsable. Como siempre, tú siempre lo eres. Tengo que dar mi opinión, ¿verdad? Entiendo que es una imprudencia de Eury proponer eso. Es una imprudencia de Eury hacer esa propuesta. O sea, estemos o no de acuerdo con alguno de los arrestos o la forma. Claro. Es la justicia. Y llevábamos años pidiendo justicia. Exacto. Entonces, no podemos, cuando se hace, decirle que teníamos que esperar de enero. Sí. Porque estamos desautorizando a la gente que nosotros tenemos años pidiéndole que trabajen. Cierto. Entonces, es una imprudencia de Eury. Eury, y le hace más daño que bien a los acusados y a nosotros del PLD. Eury nos hace daño cada vez que hace ese tipo de cosas. Sí. Porque despierta más la molestia en la gente. Eso. Esto es un momento donde hay que callar. Donde hay que esperar. Que estemos o no de acuerdo con la forma, pero se hizo ya. O sea, entonces Eury, cada vez que habla, molesta a la gente. Y nos hace daño. Porque yo estoy en el PLD y nos juzgan a todos por lo que dijo Eury. Ayer me saltó una gente. Pero Eury no es PLD. Mira lo que tú quieres. No, es afín. Afín. Es afín al partido. Es afín al partido. Es afín. Sí. Entonces, callémonos. Muy afín. Callémonos. Eury, vamos a hacer silencio. ¿Cómo tú saltas de que esperemos enero, brother? Y además manipulando la justicia. No digamos nada. Para ti califica. No, no, de nada. De que no estoy de acuerdo con las declaraciones de... Sí, pero pónmelo en calificativo. No fue imprudente. Ok, ok. Buen día. Buen día. Día. Dale. Boli, antes de que... Escúchame como... Yo... Para mí está de acuerdo que es en este momento. Pero yo no entiendo lo que dicen que a las 48 horas, si no te presentan, ya te deben de soltar, porque ellos han durado tanto. Y si son culpables, deben de cumplir y hacer un precedente en este país. Porque muchos peleadistas de abajo quedaron igualitos, endudados y pasando mil y uno, no encontraban empleo. Y un grupito arriba... Tú sabes que eres de la dovia ahí, de Santo Domingo Este. ¿Cómo está el compañero en la base? Que estamos con la cúpula bien guapo, damos. Buen día. ¡Hola! ¡Hola! ¡Boli! ¡Mi amor! Buenos días. Dale, mi amor, tu opinión. Buenos días. Yo creo que no era necesario esperar que pasara diciembre. ¿Por qué es que ellos no esperaron para robarle al pueblo? ¿Por qué no? ¡Hola! Buenos días, hermano. Dale, brother. Fue una falta de respeto de Ony Cabral, decir esas cosas. Y otra cosa, ustedes me destacaron a Manolo, no dio su opinión. Ah, es verdad. Eso es uno de los tres veces que más hablamos del pueblo. Manolo, no ha dicho eso. 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 Ah, ¿sabes qué era? Cerramos contigo. Claro. Yo quiero pedirle disculpas al público. Y aún cese en los temas políticos, por favor. Sí, ¿y esto es de humor? Sí, para, para. Increíble. Pero más que ha llegado diciembre. La gente escucha esto para divertirse. No hay material ni en la otra faranda. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Dale, dale, dale. Es el que se tuvo que nataguear el lunes. Sí, 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 sí. Y hemos tenido que inventar una noticia. Dale un receso a la gente. Hemos inventado hasta presos en estos días, porque es que no hay donde... Pero dale un receso a la gente. Necesitamos que abran, que dejen trabajar la sorqueta. Exacto. Para poder tener material. Para que haya que andar. Claro, por favor. Sabemos tu línea, pero dale un receso a la política. ¿Cuál es mi línea, según tú? La de él. Pregúntemele a ese señor cuál es mi línea. Naguero, que cuál es su línea. Tú sabes que... ¿Usted sabe que yo a ese señor no le hablo? Yo lo sé. Pregúntele. Ni yo a él. Ok, Naguero, que cuál es su línea. Su línea es poner tres temas políticos en la semana, de los cinco temas. Tu línea es de cinco debates, tú traes tres políticos. Tres políticos. Dice él. En los debates son de lo que esté palpitando en el momento, no importa en qué área, porque yo no tengo compromiso. Ustedes sí. No le puedo decir tantas cosas. Dile la mitad. Ok. La mitad. Que él no tiene compromiso y que los debates son del timing del momento. Si los debates son del timing del momento, dile que cuando él trajo el disparate del tema de qué te hace a ti más feliz, el amor o el dinero, que en qué timing estaba eso. Recuérdele a él que él nada más sabe corregir los disparates. Como era un disparate, ahí él se dio. Buen día. ¿Eh? Última. Buen día. Dale. Yo pienso que hoy tiene razón. La justicia debería esperar dinero para sentenciarlo. Hello. Hello. Buen día, buen día. Dale. Mira, Boli, de verdad que me gusta tu objetividad, hermano. A pesar de que estás en el partido el cual hoy en día está soportando toda esta carga, de verdad que sí. Miren, yo creo que mi opinión es la siguiente. A pesar de que queríamos un ministerio público independiente, no una justicia independiente, porque recuerden que el Poder Judicial es otra cosa. Pues, es lo que se quería y pues entonces estamos ahora mismo obteniendo esos frutos. Ahora bien. Ustedes saben muy bien que Eury es una persona que no tiene bandera, no tiene filtro en la boca. Y cuando se siente acorralado lo que le coge con llorar, ¿entiendes? Entonces fue muy imprudente, como la mayoría de veces o casi todas las veces, fue una persona imprudente. Y pues entonces fue algo que no debió decir.